Me voy con mi guitarra buscando los sonidos del mágico lugar donde he nacido Escucho a las charatas soltar su clarinada cuando se ve avanzar la madrugada Oigo cantar los grillos entre los matorrales Y un cabrito balar en los corrales Con cantos y murmullos haré una sinfonía que calme este dolor del alma mía Mujiendo viene un toro mostrando su guapesa y relincha un vagual en la represa Música Música